Gracias para las personas mayores, el gobierno de Hollande, en el que entró en el 2012 en Francia, hizo campañas para quitarle valor a las personas mayores, porque se dio cuenta que las personas mayores sí que conocían lo que es la izquierda y entonces no iban a votar por él, entonces ahí iba a morir el Partido Socialista. De hecho, el Partido Socialista murió porque fundaron republicanos, que es el de Macron, que es el de Macron que preside el presidente de ahora. Entonces, realmente, quitarle el peso y el respeto a las personas mayores significa anular realmente su propia formación, significa anular el país, significa enfrentar al país y significa también que una persona de 20 años quiera darle clase a una persona de 50, por ejemplo. Entonces, eso por desgracia se pasó aquí a París, a Madrid, y entonces, bueno, por desgracia el metro de Madrid está invadido de esa mala tendencia de que estas personas, bueno, jóvenes se sientan en los asientos y no le dan el asiento a las personas mayores. Eso niega la historia española porque realmente, porque esas personas mayores son las que han levantado España. España después de la guerra quedó totalmente sin nada prácticamente y estas personas mayores lo han hecho. Estas personas mayores son las que sirven de catedrático y las que son catedráticos. Estas personas mayores son los mejores médicos, estas personas mayores son los mejores abogados. Son el sustento de la sociedad española. Entonces, realmente esas campañas las hacen porque realmente el fracaso del socialismo ha sido realmente radical, ha sido de todos los tiempos. Entonces, una persona joven no sabe lo que es esa historia y entonces puede ir, se puede encaminar al engaño del pueblo.